¿Cuánto están en Cristo Jesús aquí? ¿Cuánto han recibido a Cristo como Señor y Salvador? Bueno, tú has sido adoptado en la familia divina, tú has recibido el Espíritu de adopción, eso quiere decir, en otras palabras, como siempre digo, tú no eres hijo de Dios hasta que te adopten, porque Dios nada más que tiene un hijo que se llama Jesucristo, Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el Hijo, de acuerdo al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, hablando de Cristo, a todos los que creen en su nombre y lo recibieron, combinación de dos cosas, Él, Jesús, le dio potestad o poder para hacerse o convertirse en Hijo de Dios, es el Hijo el que da el permiso para que el Padre adopte, entonces, tú crees en Cristo, nunca lo has recibido, tú no eres Hijo de Dios, ay, yo, mi abuela me dijo, tu abuela te ha equivocado igual que tú, es lo que dice la Biblia, que es la Palabra de Dios, entonces cuando dice aquí, que has recibido el Espíritu de adopción, quiere decir que tú eres ya parte de la familia divina, has nacido de nuevo, eres parte, date un aplauso, gloria a Dios, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, Abba es una palabra arameica, que quiere decir como papá, así que, esto es importante para nosotros comprender, y esto va hasta donde, sigue diciéndome, sigue Andrés, vamos hasta el 17, dice, el Espíritu mismo da testimonio, es Espíritu con M mayúscula, quiere decir que el Espíritu Santo, y el otro Espíritu es con M minúscula, quiere decir que nuestro Espíritu, el Espíritu humano, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu, de que somos que, porque, porque hemos recibido el Espíritu de adopción, continúa, y si hijos, no todo el mundo es hijo, y si hijos, quiere decir que algunos no lo son, aunque se crean, y si hijos, que cosa, también, herederos de quien, de Juan el que vende mango, no, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y para que no haya confusión, con herederos con Cristo Jesús, porque con Cristo Jesús, porque esto es para dejarte ver, que Jesús te ha dado permiso para entrar en la familia divina, y Él comparte su herencia contigo, tenemos que comprender lo que tenemos, porque tú, mira, tú mismo, tú no sabes quién tú eres todavía, no nos merecemos nada, pero a Dios le ha dado la gana de dárnoslo, aunque no lo merezcamos, mientras más tú conozcas la Biblia, más te va a impactar mentalmente, porque la mente no puede recibir, y sobre todo nosotros que venimos de religiones, de religión, de religión, de que Dios está allá, yo estoy aquí dándome golpe en el pecho, la religión te separa de Dios, la relación te conecta con Dios, la mayoría de la gente que muere joven, no saben, nunca se ha oído su propósito, ay, ellos eran cristianos, como murieron así, bueno, pero no saben su propósito, aunque eran cristianos, están en el cielo, lo vas a ver ahí, así que le estoy acentuando ciertas cosas para que se amarren a ciertas verdades, es tiempo que te amarres a tu propósito, y le puedes orar al Señor para que el Espíritu Santo te dé claridad, de qué es lo que tienes que hacer para glorificar a Cristo, no me importa la edad que tú tengas, chico, no importa, ya yo estoy muy viejo, ¿qué es que aquí no está viejo nadie? ¿Estás viejo? ¿Estás arrugado? Es más feo, pero tu propósito está ahí. Soy heredero, ¿de dónde? De Dios, y siendo heredero de Dios, la promesa es que el mundo está bajo mis pies, déjame llevarte otro más, déjame llevarte otro más, mira voy a Primero de Corintios 3.21, Primero de Corintios 3.21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo, digan todo, porque todo es vuestro, ¿cómo que todo es mío? Si yo no comprendo la promesa de Dios a Abraham y a su descendencia, yo veo, yo no le pongo, no puedo comprender lo que quiere decir que todo es mío, familia, todo es todo, la profundidad de todo es muy grande, pero yo no la puedo asimilar, a no ser que haya asimilado, que yo soy heredero de Dios, y que la promesa de Dios a Abraham y a su descendencia, era que en esa herencia, el mundo era tuyo, entonces cuando me dice que todo es vuestro, me está hablando del mundo, me está hablando de que donde yo ponga mis pies, puedo reclamar lo que es mío, que cuando yo tiro una palabra, que cuando yo entre, el favor y gracia van a estar conmigo, y van a impactar, cuando yo entre, cuando Alberto Delgado entra, impacta, así tienes que verte tú, por la gracia de Dios, porque tú estás en tu territorio, donde quiera que tú vayas, tú eres una persona, tú estás llamado a impactar, por el Espíritu de Dios que está sobre ti, no eres tú, es el Espíritu y la unción de Jehová, y quiero que sepan, que esto es interesante, esta porción bíblica aquí, es interesante, porque no solamente, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, quiere decir que el mundo es mío, aquí me lo vuelve a activar, ahora sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es todo, y vuelve a decirme, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios, esto es poderosísimo, dale para atrás, sea el mundo, ahora sea la vida, sea la muerte, todo lo que ha dicho sea, es lindo y poderoso, pero dice aquí, también la vida y la muerte son mías, la gente dice, bueno pastor, pero la vida, pero la muerte, pero está hablando de autoridad, lo que es tuyo, tú tienes autoridad, sobre lo que es tuyo, tú tienes autoridad, para abrazar, y apropiar la vida, y tienes autoridad, para rechazar la muerte, porque es tuya, tiene que someterse a ti, porque es tuya, la muerte es tuya, para tú rechazarla, cuando hablo de muerte, hablo de enfermedad, hablo de pobreza, hablo de desgracia, hablo de poca paz, todo lo que viene de la muerte, que viene a robarme el gozo, la muerte es mía, y la mantengo bajo mis pies, en el nombre de Jesús, la vida es mía, para recibirla, y abrir los vasos, porque yo soy heredero del mundo, date un aplauso, gloria a Dios. ¡Gracias!